es increíble, hermano. Así es. Mira, hay un artista, Sandy, que podría convertirse en un nuevo nene la amenaza. Ajá. Cuando hablo un nuevo nene la amenaza es que tiene mucho impacto a nivel de redes sociales, ¿no? Entonces, está trabajando con Rompiendo Records Music ahora, y eso va a hacer que él haga ese crossover, Sandy, de las redes sociales ya a un mundo más amplio, como es la radio, como es la discoteca, Sandy. Tú sabes, ya convertirlo en un artista popular. Ok, ok. Hay artistas, hay un fenómeno que está pasando mucho, que son, Sandy, los papaupas de las redes sociales. Dominan y controlan ahí. Sí, una fanaticada extensa pueden realizar conciertos multitudinarios sin sonar en radio, Sandy. Así para que tú veas, sin estar en radio, pueden hacer conciertos, ¿verdad? Y tener una fanaticada que le cantan todas las canciones. Y tú dices, pero ¿y cómo lo hacen? Porque yo nunca he escuchado a este muchacho. Eso es así, eso pasa. Y millones y millones de visitas en las redes sociales. Estamos hablando de Albert 06, que le dicen, Dicke, el veterano. Ese estrenó un video. Ella es una planta, llevada por el nombre de la canción. Y el pana ya cuenta con casi cien mil visitas en un día, doctor. Óyeme, pero es increíble. Cien mil en un día. Entonces tiene otro video, porque trabaja muchísimo, ¿eh? No me haces falta. Featuring J. Delvis. Otro artista, me imagino, tú sabes, en ese flow hay nada, lo duro en internet. Cuenta con trescientas mil visitas en dos semanas, Sandy. Que voy a también destacar que ya. Mira esta, mira esta. Albert 06 viene de un de un de un de un de un dúo. Hay un tema, hay un tema llamado Dando Vuelta. Tiene tres millones de visitas en cuatro meses, Sandy. Normal. Hay una canción que dice, yo no sé, se llama yo no sé, cuenta con seis millones de visitas en seis meses. O provee acá. Entonces, estamos frente a un nuevo fenómeno, a un nuevo nene de la amenaza. Albert 06, el veterano, tú quieres volver tres millones y medio de visitas en ocho meses. Un artista que ahora, con la entrada, ¿verdad? a rompiendo récords, es que va a tener una repercusión en las radios, en las discotecas, que otro punto, ¿verdad? Otro medio que necesita el artista, que los variados, ¿verdad, doctor Natri? Y todo ese engranaje promocional. Pero si ese muchachito solo ha sido a nivel de fuerza y de trabajo con calidad y a cotillas récords. Ha logrado conectar la red. Ha logrado hacer esa fanaticada en las redes. Es que algo grande está pasando. Vamos a buscarlo aquí. No, y además también la calidad de este muchacho, las condiciones que tiene que ver. Por ahí, para ponerlo al público. Ah, claro, claro que sí. Claro que sí, busca el lirito ahí, Sandy. Pero te vas a buscar. Hay un tema que él pegó, doctor, hace ya un par de meses, cuando estaba con el dúo, de Albert 06, la nebula. Al, al, arroba Albert 06 artista. Cuenta con 300 mil seguidores. Ese caballero. La fotografía de él cuenta con 14 mil me gusta, 184 comentarios. Normal, las reproducciones en los videos, 15 mil en Instagram. Estamos hablando de 17 mil en Instagram, 26 mil, 94 mil reproducciones en Instagram, con 300 mil seguidores, señores. Otro nene. ¿Eh? Indiscutible. Es el otro nene. El otro nene la amenaza, señores. Albert 06. Mira, hace conciertos en canchas y vainas, ¿eh? Un público joven que lo sigue muchísimo. Y el hombre realmente ahora con esta firma, con Rompiendo Records Music, se va a dar mala vuelta, señores. Tenemos ya otro, otro, otro artista nuevo que puede dar la talla del género. Qué bueno eso. Son muy buenos para el, para el movimiento. Santiago, ¿tú sabes quién está en sintonía? ¿Quién? Jessica Monegro, la señora de Michael Díaz. ¿De quién? La señora de Michael Díaz, nuestro amigo Michael Díaz. Un abrazo para ella, muchacha buena, que parece que uno tiene que ir al conseje, pero una muchacha buena. Ajá. Así que un abrazo para Jessica Monegro en sintonía. Dime, chico Sandy, ¿estamos ready, no vamos? ¿O estamos ready, estamos ready? No, no, de la canción que pegó, ¿cómo fue, Sandy? Bueno, hubo un tema que él pegó bastante, que sonó igual también a nivel de redes sociales, que se llama eh puesto para la calle, eso fue cuando estaba, estaba con el dúo de Albert cero seis y J. C. La Nebula. Eh ciertamente ya viene haciendo ya dando paso fuerte, ¿no? Y ya se ha destapado como un fenómeno a nivel de redes sociales y ciertamente el chamaquito está está conectado con el público. Bueno, entonces ahora con la firma de Rompiendo Records la cosa se pone sabrosa. Escuche bien el nombre. Albert cero seis, el veterano, así que eh denle seguimiento en Instagram, también en Facebook, y pueden buscar su música en alofoque music punto net y alofoque play. Vamos ya. Vamos a escuchar un tema de él, ¿qué tú crees? Vamos a darle. ¿Cómo llama eso? Dale, dale. Vamos a escuchar un tema de Albert cero seis que se llama Yo no sé, aquí en Alofoque, Radio Choco Cacu 94.5. Y me diste el número pa' que te llames. Ah, tú estás muy dura, 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 tú estás muy chula, chula, chula. Parece que tiene aceite en la cintura. Ah, tú me pones de espalda, le das como te, con su cara en freta, loco me quedé.